ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 En esta ocasión vamos a adentrarnos un poco más en el documental Caja 25 Me explicaban un poco cómo empezó esto desde el 2005 Estaba por ahí rondando la idea ¿Qué pasó del 2005 hasta acá? Mucho camino recorrido para prepararnos ¿Qué es Caja 25? La pregunta más fácil pero la más difícil ¿Verdad? Claro, claro, claro Mira, para descubrir por qué del título hay que ver la película Caja 25 es como un baúl de recuerdos, si se quiere Y el camino recorrido fue largo porque hubo que prepararse Hubo que conseguir los fondos Contratar al personal idóneo para hacerlo Tenemos una escritora guionista venezolana que es formidable Que es John Esca Grossel La música nos la hicieron panameños desde Israel Rodearnos de ese equipo fabuloso que realmente se puede probar que en Panamá hay talento Por supuesto Un editor fantástico que es Carlos Revelo Mucha gente que nos ha apoyado en este camino de una manera fabulosa Pero el proceso de desarrollo, ¿por qué toma tanto? Porque hay que documentarse, hay que investigar y hay que buscar los fondos que gracias a Dios fuimos beneficiados con fondos Cine ¿Cuál es ese proceso previo? ¿Qué tuvo que pasar para que? Para que se llevara a cabo Tal vez no tanto la parte de las finanzas sino del contenido del mismo estudio, el contacto con la historia, cómo la fueron pensando, cómo la fueron desarrollando Primero pues obviamente nació la idea, nació la idea cuando juntas encontramos en diferentes momentos y épocas estas historias y dijimos un día individualmente y colectivamente ambas que la teníamos que contar Así nace nuestra productora Bethesda Fems con Caja 25 Y en ese recorrido de casi 7 años hasta aquí, desde el 2008, empezamos a prepararnos en la producción cinematográfica Tanto aquí en Panamá, con Azucine y posterior estuvimos en España, en Madrid Preparándonos con los expertos con los que ya contaban largometrajes documentales Entonces ese estudio era importante para llevar a cabo, para encontrar el tono del documental Para encontrar nosotras como documentalistas dentro de Caja 25 Entonces es un proceso de capacitación, de entendimiento también del lenguaje cinematográfico Porque obviamente nosotras venimos de televisión y entendíamos que el camino No es lo mismo Que no es lo mismo Por eso hicieron las cosas como se debe Como tenía que hacerse, así es En la independencia que da el cine documental Que no estábamos, pues, adscritas a nadie sino a nuestro sueño Al cual nos debemos y a nuestros protagonistas En fin, a la misma historia El documental Caja 25, por lo que uno lee, por lo menos la información que hasta ahora es pública ¿Tiene alguna vinculación con la construcción del canal de Panamá? Así es, mira, el canal cumplió 100 años Pero a 50 años atrás, en 1963, se hace un concurso ¿Por qué se piensa, la persona que lo organiza, que fue a través de la Sociedad Histórica del Istmo en ese entonces Que estas personas, que en los años 1900, entre el 3 y el 14 pudieran tener, no sé, 21, 22 años Tendrían que estar súper viejas Y era, se pudieran pasar a la otra vida en cualquier momento Y era importante que dejasen sus memorias Entonces, así nace esta maravilla que es Hoy Caja 25 De esas memorias que dejaron esas personas Así es, así es De alguna manera ustedes tuvieron contacto O empezaron a investigar e hicieron contacto con esas memorias Y fueron construyendo la idea Claro, y esas memorias nos conectan realmente con las vidas ¿Y con el hoy? Con esos hombres y mujeres que la construyeron Porque cuando hablamos de mujeres, hablamos de las familias detrás de ellos Muchas veces no se notan, no se ven, no las conocemos No están en nuestros libros de historia Pero este documental nos acerca a entender que sí estuvieron Es lo más cercano que nosotras como panameñas hemos sentido el canal Y Caja 25 te da esa identidad Sin hablar de la estructura, ni de la obra de ingeniería Eso es parte de, pero realmente no es lo que movió Nos hemos concentrado tal vez mucho más en la parte de la gran obra de ingeniería Sí, lo ves pintado en la pared, un trasfondo, un tramayo Pero hay más, hay alma allí Qué interesante, qué interesante No puedo dejar de hacer la pregunta Que tiene que ver con el tipo de trabajo Y extranjeros que vinieron a Panamá a la construcción del canal Básicamente estamos hablando de extranjeros caribeños Que vinieron a Panamá de esta gente Así es Que vino a construir el canal Y la historia detrás de ellos Italianos, por ejemplo Afroantillanos, definitivamente La puerta laboral más grande fueron los afroantillanos Pero también están los gallegos Está una fuerza laboral que venía, salía del puerto de Vigo, por ejemplo Y hay libros muy interesantes como el de Juan Manuel Pérez Es un español que te habla sobre la participación de los gallegos en la obra, por ejemplo Está otro libro muy interesante que es de Canal Builders De una historiadora norteamericana Que es la que más ha ahondado en este tema Que es Julie Green de Canal Builders Todo eso sirvió como documentación Así es Estudio Los trabajos hay que hacerlos así, ¿no? Hay que estudiar, hay que dedicarle años Claro, claro Porque algo que fuimos descubriendo con el documental Es que nuestra memoria está defragmentada La tienen algunos La poseen algunos No todos Y no está abierta prácticamente a un público Porque no la vemos en los libros de historia Y yo creo que esa es como la autocrítica Que como panameños tenemos que hacernos Esta quizás la conocen más los Sonians O los llamados Sonians Y estas generaciones no Entonces Caja 25 recupera esas memorias Hace poco, creo que producto de los 100 años del canal No sé si fue exactamente por eso Pero recuerdo haber visto Y haber leído sobre una exposición que hicieron los Sonians Fuera de Panamá en Estados Unidos En Tampa se reúnen, tenían un museo Y solamente, sin entrar en la parte histórica La cantidad de objetos De escritos, de cartas De cosas que ellos conservan De esos años vividos en Panamá Realmente llama la atención Y nos hace pensar un poco Cuán cuidadosos hemos sido los panameños Con realmente guardar esa parte de la historia Más allá de la obra O de lo que implica O lo que significa Un presidente que sí estuvo por guardar todo Era Belisario Corra Él era un coleccionista O sea, pero como él No hubo muchos dignatarios que dijeran que era importante Bueno, es importante eso Y también es importante Los documentales y las producciones ¿Cuál es la principal diferencia Entre producir documentales Y producir películas? Largometraje Bueno, es que justamente El cine empieza con los documentales Están los hermanos Lumière Que rescatan la cotidianidad Del ser humano A través de su primera película La estación del tren Y era un documental Un pequeño documental cortito Que narra los acontecimientos Existe la ficción Que obviamente Entonces estamos hablando De largometrajes de ficción Pero el primer género Fue el documental Así que, bueno Es la narrativa Es el que nos dedicamos Y se han estudiado Se han preparado Aparte que tienen experiencia Para hacer documentales Claro Que hace falta además Sí, en Panamá Bueno, no sé cómo ha sido La producción de documentales En los últimos años No me voy tan atrás Porque no conozco Tal vez los casos anteriores Más allá de los que se han presentado En los últimos El de Reinas De Anandara Claro, claro Invasión El último que se presentó Invasión Claro Pero tenemos que recordar Y abro paréntesis aquí Que el grupo experimental De cine universitario Fue uno de los primeros En GECU Claro, allí Mi casa Mi casa Esa fue mi casa Mi escuelita Mi primera escuelita Donde cineastas panameños Nos enseñaban a contar Esas historias Cotidianas Comunes y corrientes Y al final Eso es lo que somos Y debemos retratarlo Lo podemos hacer en ficción Pero a nosotros Nos encantan Los documentales Yo no me lo voy a perder Caja 25 No me lo voy a perder Nos queda un bloque todavía Vamos a seguir conversando Sobre el documental Y sobre cine panameño Ya volvemos ECO 13 ECO 13 Cinta No me lo voy a perder No me lo voy a perder No me lo voy a perder